El puente principal de 195 metros de los tres puentes a construirse en la playa del río Pano formando un viaducto contará con aisladores sísmicos similares al puente de los Caras en Bahía de Caraques expresó el coronel Enrique Morales Moncayo, jefe técnico de la matriz del Cuerpo de Ingenieros del Ejército en su visita a la ciudad de Macas este martes 16 de mayo Soy el coronel Enrique Morales Moncayo, jefe técnico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército El Cuerpo de Ingenieros del Ejército tiene un contrato con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas sobre la capacidad técnica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército estamos ejecutando un proyecto con la construcción de tres puentes y accesos o conexión a estos tres puentes a través de vía El primer puente como ustedes conocen se encuentra posterior al puente colgante es un puente con dos vanos con una longitud de 195 metros la infraestructura son pilotes pre-barrenados en los diferentes apoyos con respecto a la infraestructura de ese puente estamos realizando ya los trabajos previos para poder ejecutar en el mes de mayo, junio y julio los pilotes pre-barrenados de las pilas y estribos del puente de 195 metros los detalles técnicos son pilotes pre-barrenados de un metro veinte un metro ochenta de diámetro tiene una camisa de acero a 588 de 20 milímetros de espesor y una profundidad de 16 metros posterior a eso terminaremos el pilotaje y construiremos las cimentaciones conformadas por la zapata y la pila es importante mencionar que en este puente de 195 metros en el diseño se han considerado sistemas de protección sísmica aisladores sísmicos muy similares a los que se colocaron en el puente Los Caras que tuvieron éxito en el terremoto del 16 de abril del 2016 ¿cuál es la finalidad del uso de estos sistemas de aislamiento de bases friccionales? es ante un evento sísmico tener funcionalidad del puente posterior al terremoto agregó que se está construyendo una pantalla con acumulamiento de piedras y un geotextil en una extensión de 600 metros también estamos ejecutando obras relacionadas al encauzamiento la finalidad de estas obras son tener un cono de encauzamiento agua de arriba del puente existente y de los puentes que vamos a construir y agua de abajo de tal manera que toda esa demanda hidráulica sea desplazada por los puentes que se van a construir y en el margen derecho y en este caso a mi izquierda estamos observando la construcción de una pantalla de un terraplén que tiene las características de poder encauzar toda la demanda hidráulica hacia el puente conformado sobre todo por una pantalla de un enrocado material de préstamo importado y un geotextil la finalidad de este cuerpo conformado por los elementos que he detallado es poder dar una protección al margen derecho y generar que este cono de encauzamiento traslade el agua hacia los puentes que se van a construir es para nosotros un reto ingenieril y sobre todo cumpliendo la misión institucional del cuerpo de ingenieros del ejército coadyuvar en beneficio de nuestros conciudadanos y cumplir con requisitos técnicos sobre la base de nuestra experiencia en más de tres kilómetros de puentes construidos a nivel nacional con las mejores tecnologías La esperada colocación de los pilotes será la próxima semana anunció El pilotaje lo vamos a iniciar desde la siguiente semana se están haciendo el transporte del material y en Guayaquil se están ya construyendo las camisas de los pilotes que mencionaba que son unas camisas roladas de un acero a 588 en 20 milímetros eso ya estamos trabajando en Guayaquil y se van a transportar esta semana esas camisas las cuales se van a utilizar dentro del proceso constructivo Expresó que la obra se encuentra dentro del cronograma y espera entregar en el tiempo contratado Se espera entregar la obra en el tiempo contratado Recuerden que una vez que nosotros hagamos el pilotaje podamos terminar la infraestructura de los puentes no es aquí pero estamos nosotros haciendo el suministro y fabricación de la superestructura en los talleres de Guayaquil y Quito Entonces es un trabajo paralelo que permitirá preensamblar en estas fábricas para transportar parte de o tramos de la superestructura ensamblar aquí en sitio y poder hacer el proceso de montaje o lanzamiento de los puentes Entonces estamos dentro de los cronogramas establecidos Concluyó agradeciendo por la confianza depositada en el cuerpo de ingenieros del ejército Un agradecimiento a las autoridades desde el señor presidente del Ministerio de Transporte de Obras Públicas en haber confiado en el cuerpo de ingenieros del ejército en sus soldados que sobre la base de su capacidad técnica en cumplimiento a su misión con valores está realizando una obra tan importante al igual que otras obras que estamos realizando y hemos realizado con los mejores estándares técnicos nosotros hemos incluido en este proyecto a personal con mucha capacidad con títulos de doctores de ingeniería máster que han venido trabajando por más de 20, 30 años en el cuerpo de ingenieros del ejército y estamos seguros que vamos a cumplir con nuestro objetivo de entregar una obra con estándares técnicos de altísima calidad en cumplimiento a las normas factores de seguridad y a la experiencia ingenieril que tienen tanto oficiales, voluntarios trabajadores, servidores públicos y personal local de MACAS en el cumplimiento de este objetivo Miguel Alfonso Parra Exprésate Morona Santiago 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 Morona Santiago